Lo primero que vamos a hacer para esta manicura navideña será aplicar una base para manicura francesa en color rosado. Yo he usado esta de Yes Love y este es el resultado. Vosotros podéis usar la que queráis. Incluso también podéis usarla en color blanco o en color transparente. Previamente habremos aplicado una base o algún tipo de vitamina o endurecedor para las uñas. Yo por ejemplo he usado este de Deli Plus. Esta base vitaminada que es 5 en 1. Y bueno, pues esto es opcional, pero yo lo recomiendo ya que las uñas están más fuertes y tienen bastante mejor aspecto. Lo que vamos a utilizar para hacer el dibujo del árbol de Navidad van a ser estos punzones. Estos los podéis encontrar en Ebay, por ejemplo, y en bastantes tiendas más. Y traen esas puntitas con las cuales vamos a poder realizar los dibujos. Son bastante fáciles de encontrar y muy baratos. Así que, bueno, yo creo que es una buena opción ya que ayudan bastante a dibujar el árbol. Voy a usar este esmalte de Kiko. Es el número 296. Y este va a ir en la parte de arriba del árbol. Para el tronco usaré este esmalte de aquí, que es de Easy Peris. Y no tiene número, pero bueno, cualquier esmalte marrón os vale. Yo he usado este porque es el único que tenía. Y para hacer las luces del árbol vamos a usar un color rojo. Yo tengo este de Essence, que es el 115. Y, por ejemplo, este amarillo, podéis usar cualquier color. Este es el 08 de Easy Peris. Y bueno, uso este porque tiene este tipo de dispensador. Que pienso que es bastante más fácil a la hora de aplicarlo y hacer los dibujos en la uña. Y bueno, pues si estáis empezando con el tema de las decoraciones de uñas, creo que estos esmaltes vienen bastante bien. Para decorar el entorno al árbol voy a usar estos rainstones o piedrecitas. que van a quedar bastante bien y van a dar un toque de luminosidad al dibujo. Podéis usar cualquier tipo de decoración. Y también voy a usar unos fimos, por ejemplo, este, que es un arbolito de Navidad. Este, que es un caramelo de Navidad. Y este, que es un Papá Noel. Y para finalizar del todo, voy a usar este Agri-Gel. Pero también podéis usar otro tipo de Top Coat o gel. O efecto gel, como el de Essence, por ejemplo. Pero bueno, yo voy a usar este. Que me gusta bastante y seca muy rápido. Bueno, pues el resultado es este. Que estáis viendo. Y os voy a explicar cómo lo he hecho. Lo único que he hecho ha sido dibujar un triángulo con el color verde en la mitad de la uña. Y después he dibujado el tronco. Simplemente hay que hacer un cuadrado en color marrón. Antes de que se seque del todo, he puesto las piedecitas en la punta del árbol. Como si fuese la estrella de Navidad. Y después he pintado algunos puntos en el árbol. Solo los he pintado a rojos porque ya amarillo me parecía... No sé. Me parecían demasiados colores. Pero bueno, vosotros lo podéis hacer como queráis. Me he ayudado de estos dos. Y sus puntitas. Y ahora voy a echarme el agrigel. Pues una vez aplicado y seco el agrigel, este es el resultado de nuestras uñas navideñas. La verdad, quedan muy bien. Quedan muy originales. Y se hacen súper rápido y súper fácil. Por eso os he decidido enseñar a hacerlas. Porque es algo muy rápido y que puede llegar a sacarte de un apuro. Por ejemplo, el día de Nochebueno o de Nochevieja. Se hacen súper, súper rápido. Pues estas son las uñas. Espero que os hayan gustado y que os haya servido de ayuda el tutorial. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Besitos. 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 Gracias.